Yo di hace un mes, un poquito más de un mes, y como siempre hemos pagado, mira, plin, aumento del salario mínimo y de todas las tablas. Las tablas de la administración pública, las tablas de los maestros, maestras, las tablas de los médicos, médicas, las tablas de la policía nacional y de la policía, las tablas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A ese aumento de 27.000 bolívares a 40.000, fue un aumento del 50%. Hoy voy a sumar un aumento significativo del sexta tique socialista. ¿Por qué? Porque a partir del primero de marzo, entra en circulación, en vigencia, gracias, doctor, criminólogo, don Tarek, y actor, primer actor. El galán de la Casa del Artista, dices tú. El primero de marzo, entra en vigencia el nuevo valor de la unidad tributaria, que pasa de 176 bolívares... 177 bolívares. 177 bolívares. Primero de marzo, anótenlo. Primero de marzo entra en vigencia el nuevo valor de la unidad tributaria, que es un instrumento tributario impositivo del país, sobre lo cual se calcula el pago de diversas modalidades de los tributos del país. Pasa de 177 bolívares a 300 bolívares. Ahora, la unidad tributaria, además, es el signo marcador para calcular el sexta tique socialista. Yo he adoptado, desde el año pasado, que arrancó la guerra brutal de la especulación y toda esta barbaridad del capitalismo salvaje, he adoptado la modalidad de proteger a los casi 11 millones de trabajadores que cobran sexta tique. 9.6 millones de trabajadores cobran sexta tique. Son 6 millones de hogares, aproximadamente, que son beneficiados por sexta tique. Sexta tique tiene un impacto, por eso yo lo tomé desde hace un año, un año, un poquito más, como elemento vital para la defensa del ingreso integral de los trabajadores. Entiéndase. El ingreso integral está compuesto por el salario y el sexta tique. Bueno, y para los que tienen contratación colectiva, tienen otras bonificaciones. La prima por hijo, la prima por prima, la prima por abuela, etc. Bueno, el bono nocturno, las cosas que uno cobra como trabajador, ¿verdad? Las contrataciones colectivas tienen... Bueno, además del bono vacacional, cuando uno sale de vacaciones, los aguinaldos, todo eso es ingreso anual. Pero lo que uno le ingresa mensual, pues, calculamos el salario mínimo o el salario básico, base de todos, pues. Entonces, más el sexta tique. Y el sexta tique es un instrumento muy importante porque defiende la capacidad de acceso a los bienes alimentarios y fundamentales del pueblo de Venezuela en la selva de la guerra económica, en la selva del capitalismo salvaje que es la calle. Como dice la canción Juanito Alimaña, ¿no? La calle es una selva de cemento. La economía capitalista de la calle es una selva bárbara de ladrones. Y hay que ir equilibrando eso con producción, con el nuevo sistema de los clas, con el nuevo sistema de tiendas y con muchas otras medidas que hay que seguir empujando, empujando. Pero hay que proteger el empleo, la estabilidad, generar nuevas fuentes de empleo productivos y proteger el ingreso de las diversas formas. En enero aumenté el 50% del salario. Y hoy con motivo del aumento de la unidad tributaria y siendo la base de cálculo que yo he ido elevando para el establecimiento del sexta tique socialista el punto 12, 12 unidades tributarias. El punto de cálculo. Los trabajadores que me están escuchando saben a qué me refiero, ¿verdad, Hugo? Bueno, yo tenía un dilema. Bajaba la base de cálculo, la mantenía y la lógica que yo tengo es hay que mantenerla porque si aumentamos la unidad tributaria si aumentamos la unidad tributaria para recaudar por los impactos de la inflación criminal e inducida debemos mantener la base de cálculo en 12 puntos para que el sexta tique tenga capacidad de arropar la especulación bandida la especulación parásite criminal de la calle ¿verdad? Por eso es que a partir de hoy perdón, del primero de marzo el sexta tique socialista que estaba en 63.700 bolívares pasa a 108.000 bolívares para todos los trabajadores y trabajadoras del país. 108.000 bolívares el sexta tique socialista eso implica un aumento del ingreso mínimo legal llamado así del 42% trabajadores y trabajadoras de mi patria ¿no? quiere decir que pasamos de 104.000 bolívares a 148.000 bolívares el ingreso mínimo legal con la protección de el salario mínimo y el aumento del nuevo sexta tique socialista pasa entonces como ustedes lo pueden ver aquí pasa fíjense ustedes si ahora estábamos en 40.638 bolívares el salario mínimo que aumentó un 50% junto a las tablas y las pensiones 63.720 bolívares la sexta tique ¿verdad? ¿ya? ahora pasa el sexta tique a 108.000 y la suma del salario mínimo y el sexta tique 148.638 bolívares y seguiré cuidando por trimestre cuidando cuidando todo primero la producción en el país fortalecer los los clas que lleguen a los 6 millones de hogares y vayan mejorando con la feria de la carne la feria del pescado las ferias integradoras ¿no? fortalecer la producción en general e ir regularizando el sistema de comercialización y fijación de precios de la calle muy importante es porque se ha creado ese desnivel un clap un clap de esos pepitos pues un clap de esos pepitos usted saca el precio de especulación en la calle y le sale no menos de 100.000 bolívares o miento me quedo corto ¿verdad? déjenme que ya me corto 100.000 bolívares saque su clap a usted le está llegando su clap oye le llegó ayer wow producto por producto ¿qué gobierno en el mundo hace eso? de tocarle la puerta a su casa y con amor decirle aquí estamos ¿y cuánto cuesta ese clap? 10.000 bolívares no es un desnivel y no estamos perdiendo lo estamos vendiendo al precio justo es un desnivel ¿dónde están los ladrones? ¿dónde están los especuladores? ¿dónde están? búsquenlo son invisibles ¿verdad? son los machaqueros son los ladrones ahí están más temprano que tarde esa batalla que estamos dando tendrá un solo destino la victoria de la justicia la victoria de la armonía y la estabilidad que Venezuela quiere para su economía gracias